En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Frontier Hunter, Ezra's Will of Fortune. Y te tengo que decir que más allá de dos razones imprescindibles para jugarlo, te vas a encontrar con un juegazo espectacular. Con todo esto, empecemos. Frontier Hunter, Ezra's Will of Fortune es un juego de acción y aventuras desarrollado por Ice y Truna, conocido por su estilo metripania y estética inspirada en el anime. Lanzado en acceso anticipado, el juego captura la atención de los aficionados al género con una emocionante combinación de combate, exploración y narrativa visual impresionante. La historia de Frontier Hunter, Ezra's Will of Fortune sigue a Ezra, una talentosa cazadora con un pasado misterioso, que lidera un equipo de exploración en los confines salvajes donde el imperio no ha podido llegar. Como os digo, Ezra va a pasar por una nube que nunca ha podido ser explorada y detrás de ella se va a encontrar con un mundo lleno de biomas que nadie sabía que existía y donde Ezra intentará encontrar a su madre. Como os digo, la narrativa del juego se centra en la expansión del imperio gracias a la invención de los dirigibles, lo que les permite explorar continentes flotantes e islas desconocidas. A medida que avanzas, Ezra y su equipo se enfrentan a una variedad de criaturas desconocidas y desentrañan los secretos de este nuevo mundo. De este Frontier Hunter hay bastantes cosas que analizar, así que vamos a ir por partes. Lo primero es decir que el mapeado es tremendamente grande, pero es muy fácil navegar por él. Te vas a encontrar con fácilmente 15-20 zonas, sin ningún tipo de problema, que van desde bosques frondosos a cuevas submarinas, bases, desiertos, montañas nevadas, cuevas infernales y muchísimos otros sitios que no te quieres perder. Como os digo, el juego me ha recordado sutilmente a Bloodstained Ritual of the Night, ya que el estilo de juego es bastante parecido. Como os digo, todos los demonios que os vais a encontrar son tremendamente necesarios para que puedas progresar en el juego. Pero como os digo, vamos por partes. En este juego puedes manejar en tiempo real a tres personajes. Ezra, Ciara y Nia. Estas tres protagonistas empoderadas, cada una tiene sus armas y sus funciones. Ezra puede blandir katanas, espadas y lanzas y látigos. Ciara se centra más en el ataque físico con los pies y luego con un arma secundaria que puede ser un francotirador, una ametralladora gatling o incluso un lanzacohetes. Por último, Nia se centra en el combate cercano con armas cortas, siendo un personaje más tanque. La gracia de este Frontier Hunter es que su componente RPG entra en escena en todo momento. Como os digo, cada personaje puede blandir dos armas, una armadura, dos tipos de magias y también dos accesorios, que vas a estar constantemente upgradeando. Por tanto, como puedes conseguir muchos materiales derrotando enemigos o explorando los mapas, luego puedes volver al nexo, donde podrás mejorar las armas de los personajes, fabricar de nuevas e incluso mejorar las ranuras que tienen todos los objetos de equipo. Que os puedo asegurar, esto es lo más interesante del juego. Como os digo, Frontier Hunter es como cualquier metroidvania convencional. Vas a empezar saltando y poco más y acabarás desbloqueando el doble salto, el doble salto potenciado, el dash, el dash fantasmal, el buceo y las garras de mantis que te permiten agarrarte las paredes. Todo esto, como os digo, en un sinfín de escenarios que ocupan un mapeado que es intensamente grande y que está tremendamente bien interconectado. En tanto que empezarás en una zona central, irás para arriba, luego a la derecha, luego hacia abajo, luego hacia la otra punta, a la izquierda y por último acabarás en la última zona, en la izquierda arriba. Justo a la izquierda del nexo y evidentemente en la derecha del nexo estará toda la parte inicial del juego. En el juego te vas a encontrar aproximadamente con 20-25 jefes y además hay una zona dedicada donde puedes superar los jefes por fases, donde empiezas jugando con todas las cosas disponibles y luego el juego te ofrece la posibilidad de que te vuelvas a pasar los jefes sin usar magias o sin usar algún tipo de personaje determinado o incluso sin objetos consumibles. Lo más importante de Frontier Hunter, aparte de la historia que es bastante intrincada, pero tengo que decir que aunque simple cumple suficiente para que te sientas conectado, es el sistema de los núcleos mágicos. Me explico. Cada arma tiene unas ranuras, que estas dependen evidentemente del tipo de arma que sea. Estas ranuras pueden ser de 3x3, 4x4, 6x6 o pueden ser solamente de una ranura. Estas ranuras se rellenan con los núcleos de los demonios que matamos durante el transcurso del juego, lo cual hace, por ejemplo, que si conseguimos un núcleo mágico de una serpiente venenosa, automáticamente si aplicamos ese núcleo a nuestra arma, nuestra arma aplicará daño de veneno. Y así sucesivamente con cualquier tipo de demonio que te puedas encontrar. Si un enemigo aplica sangrado, si te aplicas ese núcleo, pues aplicarás sangrado. Pero además, todo eso tenéis que tener en cuenta que las celdas disponibles en cada arma se pueden nubgradear en la zona central del juego, siempre con los materiales disponibles que te vas a encontrar en la partida. Hay algunos objetos como árboles, zanahorias o incluso piedras que las puedes golpear y te dan objetos para craftear armas, espacios o recetas. Luego, evidentemente, cada enemigo te va a dropear, aparte de su núcleo, pues yo que sé, una ala de murciélago o una cola de serpiente, que es tremendamente necesaria, como os digo, para lograr esas ranuras de las armas o comprar nuevos accesorios. Como os digo, la clave en este Frontier Hunter es saber usar con cabeza los núcleos demoníacos y, evidentemente, estar preparados para cada jefe. En este juego, aparte de teletransportadores, también hay unas salas de reposo que antes de cada jefe te vas a encontrar sí o sí, donde puedes descansar, guardar y, además, puedes hacer recetas que se van a aplicar durante cierto tiempo. Estas recetas van desde aumentar los puntos de fuerza a los puntos mágicos o incluso a otras cosas, como mejorar los puntos de experiencia o incluso la cantidad de objetos dropeados por los enemigos. El juego funciona por un sistema de niveles, por tanto, cada cierto tiempo, vuestros personajes van a subir de nivel. Lo bueno es que no hace falta que participen los tres personajes en combate para que estos suban de nivel. Vamos, en básico, que hay una especie de repartir experiencia. Por tanto, si un personaje sube de nivel, seguramente otro también lo va a hacer. Para que os podáis hacer una pequeña idea de la vastedad de este Frontier Hunter, yo me he pasado la primera run con el nivel 70 y todavía me han faltado un montón de cosas por desbloquear. Las protagonistas del juego, evidentemente, se pueden encontrar unos libritos donde pueden aprender unos combos o unos ataques especiales derivados de alguna de las armas que usa. Por ejemplo, Ezra se puede encontrar un combo de látigo que es especialmente devastador en ciertos momentos, o por ejemplo, Ciara puede equiparse con un disparo francotirador que después de tres usos hace un disparo potencial. Como os digo, todos estos combos y habilidades recuerdan más a un beat em up o a un juego de lucha que a un juego Metroidvania. Por tanto, no es solo que te encuentres con un jefe y empieces a lanzar magias y ataques a lo tonto, porque así no te vas a pasar el jefe. Todos los jefes tienen barra de compostura y tres barras de vida que tendrás que vaciar para podértelos cargar. Y además, conforme avances en el juego, estos enemigos pueden recuperar vida, recuperar barra de compostura e incluso tienen dos o tres fases. El tercer apartado lo voy a dedicar a la duración y todos los aspectos esenciales para comprender este Frontier Hunter. La duración del juego aproximada son de 15 horas, pero si te vas al 100% puede durar aproximadamente 20 horas. Pero si además haces la voz rush que te sugiere el juego, que es infinitamente grande, en tanto que tienes posiblemente 100 desafíos de creciente dificultad, el videojuego se puede alargar muchísimo. Además de todo eso, cada protagonista tiene su arma legendaria. Por tanto, si la quieres conseguir, tendrás que conseguir determinados materiales o fragmentos de fabricación para que el herrero te pueda fabricar dichas armas. Por último, destacar que el juego viene traducido al español con algunas pequeñas pifias, no muchas, y evidentemente puedes poner las voces en inglés o japonés. Además, las tres chicas, aparte de las side quests que puedes hacer, que son bastante sencillas y que por ejemplo van desde conseguir ciertos materiales para el cocinero o por ejemplo conseguir núcleos de demonio de un determinado nivel para que así se puedan mejorar la cantidad de inventario y cosas que puedes comprar en la tienda, las chicas pueden cambiar de atrecho. Hay un apartado específico donde hay una gran cantidad de vestidos, algunos más sugerentes que otros, donde podéis cambiar totalmente la estética de las tres protagonistas. Y además, dichos cambios afectan a las cinemáticas. Vamos, que no es más que un cambio estético para jugar, sino que cuando lo hagas, en las cinemáticas aparecerán con el vestido correspondiente, así como la arma que estén blandiendo en ese momento. Y si te quieres teletransportar en la misma zona, el tiempo es cero, en tanto que la transición es automática. Como os digo, este bucle jugable donde descubres el mapeado, guardas, mejoras a tus personajes, vendes accesorios, armas, recetas, compras otras para poder mejorar a tus personajes y así poder llegar al nivel de dicha zona, ese bucle es una pasada y es tremendamente adictivo. Sí que es verdad que a veces el combate es algo injusto y hasta que no obtengas el dash fantasmal que te permite atravesar los enemigos, te vas a sentir algo inferior a los enemigos que te encuentres. Pero a la que obtengas el doble salto y el dash, te puedo asegurar que los combates cobran otra dimensión donde la variedad de cosas que se pueden hacer son eternamente altas. Más teniendo en cuenta que existen muchísimas magias como magias de agua, fuego, viento, luz, oscuridad o incluso hechizos que provocan sangrado o incluso una inyección de bomba. Todo esto es bastante importante porque tenéis que pensar que todas las protagonistas pueden aumentar toda una lista de parámetros que no os podéis imaginar lo larga que es. Que va desde el ataque de la primera arma al ataque de la segunda arma, defensa, defensa de tipo, críticos, cantidad de drops que puede obtener ese personaje y muchísimas cosas más que son unos números matemáticos que se pueden ver aumentados con unas frutas misteriosas que evidentemente, como que en cualquier otro metroidvania, te vas a encontrar ciertas zonas donde hay una pared invisible y te vas a encontrar con un fruto de color azul. Estos son limitados y para que lo entendáis, pues al consumir un fruto azul mejoras en 10 el ataque de un personaje. Pero decir que, como os digo, de estos frutos azules hay un total de 100 máximo y también podemos comprar algunos en la tienda y que serán tremendamente especiales si ves que alguno de los tres personajes te cogea un poco y lo quieres poner al mismo nivel que los otros personajes. Si no vais subgradeando las armas de manera constante, hay ciertas zonas que os van a costar más. En definitiva, Frontier Hunter para mí es un 9 sobre 10. No le doy un 9 y medio o un 10 porque creo que la trama es algo insulsa y creo que gráficamente podría estar algo mejor, pero el bucle jugable, este estilo Castlevania que me recuerda mucho, como os digo, a Blostainet Ritual of the Night me ha molado bastante. El bestiario que tienes en el juego es amplio, diverso, la cantidad de escenarios que vas a visitar es brutal, hay un montón de habilidades que pueden aprender nuestras protagonistas, un montón de sinergias entre armas, accesorios y magias, lo que hace que Frontier Hunter sea una experiencia adictiva. Como os digo, Frontier Hunter, Ezra's Will of Fortune es una obra maestra del diseño de videojuegos que combina una jugabilidad intensa y adictiva con un homenaje nostálgico a los clásicos del género. Su amplia variedad de enemigos, personajes, su combate dinámico y su exploración detallada aseguran una experiencia rica y satisfactoria para los amantes de las aventuras y los desafíos. Por tanto, si estás buscando un Metroidvania con tintes de RPG y con un combate bastante intenso, Frontier Hunter 100% es para ti.